Veamos el libro de Isaías Isaías capítulo 17 versículo 7 Isaías capítulo 17 versículo 7 capítulo 17 versículo 7 veamos el versículo 10 que la paz esté con todos los hermanos El sábado pasado hemos hablado de estos dos versículos hablamos de cómo recordar la roca de nuestro refugio Esta tarde vamos a seguir hablando sobre estos dos versículos El título es ¿Cómo acordarse de la roca de nuestro refugio? En realidad esta roca se refiere al Dios que nos creó Es el Dios que nos salvó Es también el santo de Israel Es el creador también del universo En la antigüedad los israelitas menospreciaron esta roca 忘记了这个磐石 Se olvidaron de ella 甚至离奇了这个磐石 aún más abandonaron esta roca 反而却拜了偶像 y fueron en busca de ídolos 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 actuaron de la misma manera que los sirios en ese momento ellos plantaron sarmiento es decir, que ellos buscaban el beneficio mundanal esto provocó la ira de Dios y finalmente causó la destrucción del reino el pueblo de Israel fue llevado nosotros que somos hoy los israelitas de este mundo tan pecaminoso debemos tener mucho cuidado con esto no debemos ir detrás de las personas que no creen en Dios no tenemos que adorar a estos ídolos que no se ven solamente en busca de riquezas deberíamos ser personas sabias deberíamos entender estas cosas deberíamos tranquilizarnos y meditar sobre la consecuencia de todas las cosas debemos proponernos recordar esta roca de nuestro refugio hasta la eternidad pero como debemos hacer para recordar esta roca además de ser piadosos y satisfacernos con lo que tenemos además de no ir en busca de más riquezas podemos hablar de tres principios básicamente que nos puede servir como exhortación mutua primero debemos adorar a Dios y guardar sus mandamientos veamos el libro de Eclesiastes capítulo 12 Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 12章 1 capítulo 12 versículo 1 再请看 13 再请看 13 再请看十三節 veamos el versículo 13 这些事都已听见的 总义 就是敬畏神 谨守他的诫命 这是人所当尽的本分 13. ¿Podemos decir que estos dos versículos son la conclusión de todo el libro de Ecclesiastes? Sabemos que el rey Salomón era una persona muy sabia, también era poderoso, él tenía muchas riquezas, también sabía cómo disfrutar, pero en su anciano, cuando vio su vida en retrospección, se dio cuenta de repente, que la vida en realidad es en vano, en realidad todo es vanidad, nada de lo que tenemos en el mundo podemos llevarnos, lo único que obtenemos es trabajo, cansado y al final vanidad. Siendo esto así, ¿cómo podemos encontrar algo que sea significativo dentro de toda esta vanidad? Salomón, como una persona con experiencia, nos explica cómo, nos dice que debemos recordar al Dios que nos creó, y debemos aprovechar nuestra juventud, para adorar a Dios, para guardar sus mandamientos, porque este tipo de vida tiene significado, solo este tipo de vida va a tener valor, porque esto además es el deber del hombre, si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, entonces el resto está de más. ¿por qué Salomón enfatiza en el hecho que adorar a Dios es el deber del hombre? La razón es muy simple, ya que Dios es la roca que nos cuida, que nos creó y que nos salvó, tenemos entonces el deber de adorarlo y de recordarlo, es como nuestro deber de honrar a los padres, como también debemos ser fieles a los reyes que nos gobiernan. Esto es algo que es un deber. La Biblia nos da un parámetro muy claro con respecto a quienes son buenos y quienes son malos, las personas que temen a Dios son buenos. Veamos el libro de Salmos, Salmos capítulo 36, versículo 1. Salmos capítulo 36, versículo 1, dos, 2. ¿Cuáles son las personas malvadas? Son las personas que no tienen a Dios en el corazón. Por eso ellos operan de manera como les gusta. De lo contrario, ¿cuáles son las personas buenas? Son las personas que adoran a Dios en sus corazones. Por eso, en todo lo que ellos hacen, van a tener cuidado. Por eso, para recordar esta roca de nuestra salvación, debemos primero tener un corazón piadoso. Solamente con este corazón vamos a poder guardar los mandamientos de Dios. Y solamente así vamos a orar como Dios quiere. Veamos cómo obro José. José es un ejemplo vivo. José, a una edad muy temprana, fue vendido a Egipto como esclavo. Estaba en un ambiente hostil. En su corazón debió pasar muchas pruebas. Además, estaba muy solo. Además, en una situación en la que no habían testigos, se encontró con la tentación de la mujer de su amo. Pero él supo cómo rechazarla. Además, le dijo que no y salió corriendo. ¿Por qué hizo así? Porque él temía a Dios. Él era muy piadoso. Él no se animaba a hacer este tipo de mal para ofender a Dios. También sabía muy bien cuáles eran las consecuencias de transgredir las leyes de Dios. Es por eso que Dios lo utilizó de gran manera. Siempre estuvo con él. Además, lo bendijo grandemente. No solo que se convirtió en el segundo en importancia en Egipto, sino que tuvo la bendición del hijo primogénito de Israel. Veamos a 1 de Crónicas. 1 de Crónicas capítulo 5. 1 de Crónicas capítulo 5. 1 de Crónicas capítulo 5. 2. José no solo que fue el gobernador de Egipto, pero no solo que fue el gobernador de Egipto. Sino que también obtuvo el título de primogenitura en Israel. Realmente tuvo una doble bendición. ¿Por qué Dios le dio una bendición tan grande? Dios le devolvió el favor del corazón tan piadoso que tuvo José a su temprana edad. También hizo esto Dios para mostrar cuán piadoso era José. Dios quiere enseñarnos, que si nosotros demostramos a través de nuestras conductas y nuestra vida, que no nos olvidamos de Dios, vamos a ser igual que José, vamos a ser personas a las que Dios acompaña. Por eso no es solamente algo que dicen la gente, recordar la roca de Dios. No es una cuestión de formalidad, no es solo venir a la iglesia, orar y leer la Biblia. Lo más importante es que debemos tener un corazón piadoso. Tenemos que pensar que Dios siempre está aquí. Dios está al lado de nuestro. Está dentro de nuestros corazones. Por eso debemos guardar sus mandamientos. Tenemos que cuidar nuestras conductas y nuestras palabras. No debemos decir cosas en vano. No debemos insultar. No debemos juzgar a nadie. No debemos pensar en maldades. No debemos codiciar riquezas ajenas. Además, no debemos usar malas palabras. No debemos ser adúlteros. Es decir, no debemos obrar el mal con las personas que no creen en Dios. Debemos, al contrario, ser personas cautelosas. Tenemos que guardar las palabras de Dios. Estas personas son realmente sabias. Porque saben cómo construir sus casas sobre una roca firme. Veamos el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. 所以,凡聽見我這話就去行的, 好比一個聰明人把房子蓋在磐石上. 二十五節. 雨林,水沖,風吹,撞在那房子,房子總不倒塌, 因為根基立在磐石上. 二十六節. 凡聽見我這話不去行的, 好比一個無知的人把房子蓋在沙土上. 二十七節. 雨林,水沖,風吹,撞在那房子,房子就倒塌了, 並且倒塌的很大. 的確,建立信仰就好比是在蓋造房屋一樣. 房子只有蓋在磐石上面才會穩固啊. 房子只有蓋在磐石上面才會穩固啊. 如果蓋在磐石上面一定會倒塌. 這是絕對的. Esto es algo cierto. 那麼同樣的道理啊. De la misma manera, 信仰只有聽而去行的人, 他所做的一切才能夠順暢的. las personas que escuchan la palabra de Dios y la sobran, son las personas que van a tener éxito. 他所做的成果才能夠持久啊. solamente las cosas que hacen estas personas van a ser duraderas. 那麼這種人的人生才不至於虛空. y este tipo de personas no va a tener una vida vana. 而更重要的是, 這種信仰才能夠經得起各種的考驗. y este tipo de fe va a poder aprobar todo tipo de pruebas. y van a ser bendecidas por Dios. 而神也才有可能成為祂永久的保障. y Dios va a ser para ellos la mayor confianza. 這是第一點. este es el primer punto. 第二點, en segundo lugar, 就是要侍奉神活時現活際. tenemos que dar una ofrenda viva a Dios, esto quiere decir que debemos hacer obras de Dios. 先看比德前書 veamos primero de Pedro. 彼得前書的第二章 第四節 彼得前書第二章第四節 二章四節 主乃活時 固然是被人所欺的 卻是被神所拣選所寶貴的 第五節 你們來到主面前也就像活時被建造成為靈工 做聖節的祭司 藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭 在這裡彼得很清楚地告訴我們 主耶穌基督奉獻神 主耶穌就是活潘石 是神所拣選所寶貴的防角石 沒有錯 沒有錯 如果我們從神救俗的經論角度來看的話 今天神為了救我們 所以神必須要建設教會 要建造一座屬靈的聖殿 讓我們可以進到教會裡面 然後靠著教會來得救 那麼到底神要怎樣來建造這座屬靈的聖殿呢 就好像蓋房子啊 他首先必須要施下盤石 藉著主耶穌施下的救恩 讓主耶穌牺牲他自己的生命 用主耶穌的身體來做聖殿防角的頭塊石頭 像當今天蓋房子建築工程的基石 不一樣 把地基先打下去 成為教會的根基 這個就是神的救俗計劃 是今天神所賜給我們最大的恩典 因此今天如果我們從這個角度來思考神救俗的目的在哪裡 為什麼今天主耶穌要拯救我 除了要拯救我們的靈魂以外 主耶穌也希望我們能夠跟祂一同來建造這座屬靈的聖殿 跟祂一起來完成神的整個救出計劃 讓更多的人能夠得救 使這個殿能夠更宏偉更漂亮 來榮耀神的聖殿 那彼得明白主耶穌的心 於是彼得接著才很肯切地提醒我們 今天我們受洗歸主的每一個信徒千萬不要忘記 我們也都是一塊活的石頭 也是為了要建造這個靈工用的 這是今天主耶穌拯救我們對我們最大的期待 就好像當年主耶穌拯救彼得對彼得自己的期待是一樣的 Pero當時人生的心想要剩下的聖殿 希望聖殿能夠繼續做這個工作 讓聖殿的聖殿 一方面出去傳福音 一方面出去傳福音 一方面天吻祖園祖的藥 也猜拯救自己的主耶穌 只會 Turn出祂的祖祖祖祖祖祖祖 Veamos el libro de Juan, capítulo 21, versículo 2. De Juan, capítulo 21, versículo 2. De Juan, capítulo 21, versículo 2. 跳过去,请看十五节. 他们吃完了早餐,耶稣对西门彼得说, 约翰的儿子西门,你爱我比这些更深吗? 彼得说,主啊,是的,你知道我爱你,耶稣对他说, 你喂养我的小羊,十六节. 耶稣第二次又对他说,约翰的儿子西门,你爱我吗? 彼得说,主啊,是的,你知道我爱你,耶稣说, 你牧养我的羊,十七节. 第三次对他说,约翰的儿子西门,你爱我吗? 彼得因为耶稣第三次对他说,你爱我吗? 就忧愁对耶稣说,主啊,你是无所不知的, 你知道我爱你,耶稣说,你喂养我的羊. 当主耶稣被定释驾以后, 彼得马上带着门徒回去捕鱼啦, Pedro llevó algunos de los discípulos a pescar, 他竟然忘记了主耶稣选招他的目的是什么, olvidó por completo, cuál era el objetivo por el cual 结果让主耶稣很伤心, 让主耶稣语重心长的,一问再问啦, 你真的爱我吗? 你真的爱我比这一些更深吗? 意思就是说,如果你真的爱我, 你为什么会这样做呢? 为什么你只想得鱼,而不想去得人呢? 为什么你不愿意侍奉神? 而只想一心一意的侍奉马门呢? 请问,这样做,对得起救我们的主吗? 请问,这样做,算是在纪念那个能力的磐石吗? si hacemos esto, estamos recordando a esta roca que nos salvó? realmente es algo problemático 还好当年,主耶稣三次问彼得以后, 彼得马上就醒悟过来了 pero vemos que Pedro se dio cuenta después de las tres veces que Jesús le preguntó 他马上一百八十度大转变 vemos que Pedro tuvo un cambio completo 立志一生之后主 y se dedicó el resto de su vida a obrar por Dios 决心,撇切一切跟同主 decidió dejar todo lo que tenía para trabajar por Dios 甚至为主寻道也在所不惜 no le dio pena su propia vida cuando tuvo que morir por Jesús 结果我们看到彼得后来 不只成为圣殿的活使 vemos entonces que Pedro no solo se convirtió en la roca de fundamento de la iglesia sino que se convirtió en una columna principal de la iglesia 那今天我们呢 hoy en día 请问今天主耶稣 问我们几次了 cuantas veces nos preguntó Jesús cuantas veces nos preguntó si volvemos 今天防角石 已经立在那里了 la roca de la iglesia ya está fundada pero donde están las piedras para la construcción yo ya estuve en Argentina unos 20 años me acuerdo que la primera vez que llegué a Argentina había un fenómeno en Argentina que a mí me parecía raro creo que todos podemos ver esto en la calle hay muchas casas que se construyen hasta la mitad y se abandonan los hierros ya están oxidados y son como elementos desechados esto me hace pensar en nuestra iglesia gracias a Dios la construcción de la iglesia ya está terminada pero como es la construcción de la iglesia espiritualmente somos también como estas construcciones que se hacen hasta la mitad y se abandonan muchas veces cuando buscamos personas para trabajar no podemos encontrarlas nadie quiere salir a predicar si es así que son las rocas que quieren recordar a Dios realmente es algo que es problemático había un joven que a pesar de que creyó en Jesús desde chico le faltó educación religiosa además una vez que se encontró con las tentaciones de este mundo él no tenía experiencia espiritual y tampoco parecía un cristiano tenía el pelo muy largo y todos los días escuchaba música pesada pasaba los días comiendo bebiendo y disfrutando no le gustaba venir a la iglesia y tampoco quería rezar menos quería trabajar por la iglesia pero en su corazón sentía un vacío enorme hay un día la iglesia organizó una convocatoria espiritual él vino a participar y la última vez que rezaron él vino adelante con el resto de las personas en la mitad de la oración él突然大哭 ¿por qué? porque vio una visión vio que Jesús estaba crucificado y estaba delante suyo vio que las manos y los pies de Jesús estaban sangrando y esta sangre caía en gotas y estas gotas cayeron delante de sus ojos vio que Jesús lo miró con una cara llena de compasión y le preguntó ¿yo te amo así? ¿por qué no me amás? y gracias a Dios este joven fue conmovido a partir de ese momento cambió completamente realmente trabajó por Dios a传福音 empezó a predicar encerró a trabajar por la iglesia y se convirtió en una piedra viva hizo lo que debía hacer por la iglesia por eso Pablo nos exhorta con la compasión que tiene Dios veamos el libro de Romanos Romanos capítulo 12 versículo 1 Romanos capítulo 12 versículo 1 Romanos capítulo 12 versículo 1 Pablo nos exhorta a ofrendar nuestro propio cuerpo como una ofrenda vida 意思就是 能够献上 我们的时间 es decir que debemos ofrendar nuestro tiempo 能够献上 我们的才能 tenemos que ofrendar nuestras riquezas 能够献上 我们的恩赐 tenemos que ofrendar nuestros don 能够献上 我们的钱财 nuestro dinero y de esta manera trabajar por Dios ¿por qué debemos hacer esto? 因为这样的侍奉 es理所当然的 porque esto es nuestro deber porque Jesús nos ama tanto que deberíamos recordarlo por eso tenemos que acordarnos de que si nosotros decidimos recordar esta roca y nosotros ofrendamos nuestro propio cuerpo cuando tengamos problemas Dios nos va a recordar cuando lo busquemos y solo así va a escuchar nuestra oración y nos va a ayudar a resolver nuestros problemas este es el segundo punto el tercer punto es que debemos confiar en Dios y rezar constantemente veamos el libro de Isaías Isaías 26章 capítulo 26 versículo 3 Isaías 26 versículo 3 capítulo 26 versículo 3 cien xin y la ni de ni bii bao shou ta shifun pingan yiwi ta yi kou ni 第四节 cuatro nii men dan yi kou shen zi do yung yen yiwi shen si yung jiu da pán shi dan nien yisaias yisaias cien zi zos si mien li so yu shen de bai shen yisaias escribió este pasaje para exhortar a los israelitas yi kou shen jiz dou yung yen para decirles que debian confiar en Dios para siempre jen xai yu shifun de pinan porque solo así van a tener paz yiw shen shi yung jiu de pan shi porque Dios es la roca eterna miyo tosh shen si cunzal y zuo wangu de dozai dios es el que creó el universo shi wusso buzai wusso buzso bunan de chen n es un ser omnipotente omnipresente y el poder que tenemos nosotros fue dado por él la vida de cada uno está también en sus manos por eso la Biblia utiliza la roca como símbolo de Dios porque esto es lo único que es confiable además es algo que nunca cambia debemos conocer a Dios de esta manera lamentablemente los hombres son personas cambiantes los hombres solamente se fijan en la apariencia y no en la fe confían en sí mismos y confían en amigos al final confían también en las riquezas todo esto es tan confiable no siempre ¿por qué? hay tres razones por lo menos primero veamos el libro de Jeremías Jeremías capítulo 10 versículo 23 Jeremías capítulo 10 versículo 23 capítulo 10 versículo 23 Señor si nosotros ni siquiera somos dueños de nuestros pasos Si ni siquiera podemos saber qué va a ocurrir al minuto siguiente ¿somos tan confiables? En segundo lugar veamos el libro de Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 versículo 22 Isaías capítulo 2 versículo 22 capítulo 2 versículo 22 ¿no es un amigo que es un hombre como nosotros? solo tiene este aliento no puede controlar su vida ¿no es un amigo que es confiable? En tercer lugar veamos el libro de Ezequiel capítulo 7 versículo 19 Ezequiel capítulo 7 versículo 19 Ezequiel capítulo 7 versículo 19 Si el dinero un día pierde su valor como lo describe la Biblia cuando la plata sea tirada en las calles y nadie la recoja y cuando el oro se convierte en algo que es iniquidad ¿en este momento el dinero vale algo? ¿es confiable? la respuesta es muy simple en realidad todo esto no sirve no solo que no puede salvar nuestra vida sino que tampoco puede salvarnos de las manos del diablo lo más importante es que no puede llevarnos al reino de los cielos por eso la Biblia desde el principio hasta el final clama al pueblo de Israel que no deben confiar en todo esto deben confiar solamente en Dios Estas personas son las personas realmente sabias Veamos Proverbios Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 versículo 5 Proverbios capítulo 3 versículo 5 capítulo 3 versículo 5 Seis 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 Para Dios ¿Qué es la sabiduría real? No está en las personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto Tampoco en las personas que reaccionan rápido Tampoco son inteligentes las personas que saben cómo ganar dinero Las personas sabias para Dios son las que no sienten que son inteligentes y que solamente confían en Dios Como David David era un soldado fuerte Se convirtió finalmente en el rey de Israel Era una persona muy sabia y también tenía muchos talento Y también tenía muchos talentos Y también tenía muchos talentos Y también tenía muchos talentos Sabía el arte de la guerra pero su mayor ventaja es que él sabía cómo confiar en Dios él no confiaba en sí mismo siempre preguntaba y buscaba la voluntad de Dios siempre oraba a Dios por eso a pesar de que en su vida se encontró con muchos problemas todas las veces pudo transformar la situación y convertirlo en una bendición ¿por qué? porque Dios siempre estuvo a su lado Dios lo protegía en todo momento y se convirtió así en su mayor refugio por eso cuando David escribió los Salmos dijo así veamos segundo de Samuel segundo de Samuel capítulo 22 segundo de Samuel capítulo 22 第一節到第四節 versículo 1 a 4 Salmos de Samuel capítulo 22 versículo 1 cuando神救大卫脱离一切仇敵 和扫罗之手的日子 他向神念这时 第二節 二 说 神是我的岩石 我的山寨 我的救主 我的神 我的磐石 我所投靠的 祂是我的盾牌 是拯救我的脚 是我的高台 是我的避難所 我的救主啊 祂是救我脱离强暴的 第四節 四 我要求告 当赞美的神 这样 我必从仇敌手中 被救出来 他说 神是我的盾石 他说 神是我的盾牌 他说 神更是我的高台 因为他亲身体验到 今天我们也相信神 但是请问 我们在信仰生活上 有没有这种体验呢 到底我们的人生 是在靠什么呢 在我们的日常生活当中 我们真的在依靠神吗 还是只在依靠 我们的智慧 能力 钱财呢 我们会不会像 那个无知的财主 常常对自己这样说 说我的灵魂啊 你放心 你有许多的财物存寄 因为你会有很多财物 可做多年的财物 只管安安一一的吃喝快乐吧 只可惜神问他 如果今天晚上 我要你的灵魂 请问你所存寄的 要归给谁呢 当我们遇到问题的时候 请问我们第一个反应是什么呢 是跪下去祷告呢 还是坐在那边 愁眉苦脸 哀声叹气 然后 绞尽脑子 只想用自己的方法 来解决呢 这些问题 将帮助我们了解自己 到底 我是不是真的 在纪念能力的磐石呢 有位弟兄好久都没有来聚会 这不是在我们阿根廷 因为他一心一意 一直想靠自己 赚大钱 有一天他到医院去检查 突然间发现他胃癌 那个肿瘤 有拳头这么大 医生告诉他 你的生命大概只剩下三个月 这个时候他大哭 他想到自己年纪这么轻 就这样要走 实在很不甘心 但是很无奈 这又有什么办法呢 靠自己行吗 靠医生行吗 靠钱财行吗 都不行 这个时候他才发现 原来这些都靠不住的 只有依靠神在靠得住 于是他踏着沉重的脚步 怀着唯一的一点希望来到教会 他请传道帮助他祷告 他传道勉力他三件事 第一件事 那个教会每天早上都有早早会 而且必要的时候进行祷告 第三 不要忘记奉献十分之一 传道就告诉他这三件事 这些条件 他真的下定决心照着做 他真的下定决心照着做 就这样再一次回到神的面前来 依靠神 不住的祷告 不住的祷告 神才是真正的判施 所以我们应该要常常记念他 要时刻依靠他 要不住的向他祷告祈求 tenemos que orar incesantemente 最后我们来看十篇九十五篇 最后我们来看十篇九十五篇 veamos finalmente Salmos capítulo 95 十篇九十五篇 第一节到第七节 十篇九十五篇第一节到第七节 九十五篇第一节 来啊我们要向神歌唱 向拯救我们的磐石欢呼 第二节 第二节 我们要来感谢他 用诗歌向他欢呼 第三节 因为神为大神为大王超乎万神之上 第四节 地的深处在他的手中 山的高峰也属他 第五节 海洋属他是他造的 汉地也是他手造成的 第六节 来啊我们要屈身敬拜 在照我们的神面前跪下 第七节 因为祂是我们的神 我们是祂操场的羊 是祂受不下的名 唯愿你们今天听他的话 真的我们所敬拜的神实在太伟大了 他导人 祂钮我们 祂拥binary 馮 erg 祂钮我们 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 祂钮 爱我们 祂钮我们 祂钮区 就好像盆石一样 成为我们永久的呃狗 que se vuelve nuestro refugio eterno por eso tenemos que agradecerle tenemos que recordarlo siempre tenemos que siempre clamar a Él y tenemos que obedecerle no debemos ser como los israelitas que tuvieron un corazón duro y no lo obedecieron ellos menospreciaron esta roca y se olvidaron de esta roca finalmente también abandonaron esta roca y esto provocó la ira de Dios al final fueron destruidos es una pena por eso debemos pedir a Dios que nos ayude para que podamos aprovechar para que podamos tomar la decisión de seguir siempre a Dios y que siempre obedezcamos su mandamiento leemos que decidirnos a trabajar por Dios leemos siempre confiar y orar a Dios y demostrarle a Dios con nuestros actos que siempre lo recordamos seguramente si hacemos esto Dios nos va a recordar y siempre va a guiarnos para entrar en su regazo y finalmente obtener el reposo eterno cantemos cantemos gracias a Dios gracias a Dios